Si alguna vez os ha pasado que sin querer habéis eliminado archivos de vuestro Mac, de una tarjeta SD o de un disco duro externo, los habéis borrado y después más tarde habéis necesitado esos archivos y eso os ha ocasionado un problema, tenéis que saber que además de a muchas otras personas, a mí también me ha pasado. Y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es enseñaros el software que yo utilizo para poder recuperar datos que he perdido ya sea en la cámara, en el disco duro externo, en un USB-C o en mi propio Mac. De hecho, una de las cosas que más me ha pasado a menudo es que después de grabar con la cámara sigo grabando al cabo de varios días y cuando quiero hacer espacio para poder continuar grabando, sin darme cuenta de manera accidental, borro vídeos y fotografías que más tarde voy a necesitar. Y esto se convierte en un problema. Así que estuve buscando cuál podía ser la solución a este problema y he encontrado un software que se llama Wondershare Recovery que hoy os quiero enseñar cómo funciona y cómo podéis utilizarlo vosotros también paso a paso. En la descripción de este vídeo también os dejaré el enlace por si le queréis echar un vistazo. Como os digo, Wondershare Recovery es un software de recuperación de datos que está diseñado para recuperar archivos perdidos, eliminados o que pueden parecer inaccesibles a priori. Pero no os preocupéis, la buena noticia es que en la mayoría de los casos los vamos a poder recuperar. Y bajo mi punto de vista, después de haberlo estado utilizando durante un tiempo, tiene dos puntos muy positivos. El primero es que tiene una interfaz muy fácil de usar, ahora lo vais a ver porque vamos a hacer un paso a paso. Y el segundo es que soporta muchos tipos de archivos diferentes. Soporta fotografías, vídeos, correos electrónicos, archivos comprimidos, documentos de diferentes tipos. Por tanto, es muy probable que ese archivo que habéis eliminado de manera accidental lo vayáis a poder recuperar con este software. Así que vamos a hacer una demo para que veáis cómo lo hago yo en un caso real. Voy a coger mi cámara Sony y vamos a tomar una fotografía con ella y después voy a eliminar esta fotografía. Ahora voy a coger la tarjeta SD de la cámara, la voy a conectar a mi Mac y voy a abrir Wondershare Recoverit. Ya veis que, como os decía, tiene una interfaz muy sencilla. Voy a seleccionar la tarjeta SD que acabo de introducir en el Mac y vamos a esperar a que analice cuáles son los documentos que puede recuperar. Veis que no tarda mucho y que además hemos encontrado la fotografía que justo acabamos de eliminar. Así que solo tenemos que tocar sobre ella y seleccionar la opción de Recuperar. Y ya veréis que directamente lo que hace es enviárnosla normalmente a una carpeta dentro de nuestra carpeta de documentos. Y ya podemos volver a utilizar la fotografía como si nunca hubiéramos cometido el error de eliminarla accidentalmente. Si por ejemplo tenéis un disco duro externo en el que habéis eliminado sin daros cuenta un archivo PDF que más tarde vais a necesitar, pues hacemos exactamente lo mismo. Conectamos ese disco externo a nuestro Mac, abrimos Wondershare Recoverit, seleccionamos ese disco externo, esperamos a que haga el escaneo para ver cuáles son los archivos y documentos que va a poder recuperar y una vez lo tenemos localizado, tocamos en la opción de Recuperar y directamente nos aparecerá en una carpeta en los documentos de nuestro Mac. Esta manera de recuperar archivos con este software también nos sirve cuando por ejemplo tenemos problemas o hemos formateado un dispositivo, cuando por ejemplo hemos tenido problemas con un virus, es decir, con cosas más complejas y aunque por ejemplo hayáis cogido un archivo en vuestro Mac, lo hayáis eliminado y también lo hayáis eliminado de la papelera, que no cunda el pánico porque también se puede recuperar con Wondershare Recoverit. Así que ya sea por un accidente o porque hemos tenido que formatear el disco, etc., este software os puede servir. Yo lo he utilizado en más de una ocasión y mi escenario en el que más veces lo he necesitado y sobre todo porque sin darme cuenta he eliminado cosas de la cámara para poder tener más espacio y después ha sido como, oh no, necesitaba ese B-roll que he grabado esta mañana o necesitaba aquella fotografía que hice hace una semana, pero por suerte, gracias a este programa, he podido recuperar esos archivos. Así que si estás viendo este vídeo porque de manera accidental has eliminado algún documento o archivo que era importante para ti y que ahora necesitas, espero que te ayude a poderlo recuperar. Y si te ayuda a recuperar algún archivo me lo puedes dejar en los comentarios, te lo agradecería. También si tienes cualquier duda sobre cómo funciona me lo puedes dejar en los comentarios. Espero que el vídeo os haya servido y como siempre nos veremos en el próximo. ¡Chao!